Un poquito de qué es el asociacionismo empresarial, pero realmente es eso que te estás diciendo, es cómo me pueden ayudar, ¿eh? Bueno, pues cómo me pueden ayudar, ¿cómo te llamas? Selma. Selma Lola, Lola Selma, y ya está. De todas formas, una de las cosas cuando hemos estado hablando del tema de las ayudas, las subvenciones y demás, uno de los temas que cada vez que participamos en jornadas de este tipo para demás emprendedoras que se están planteando iniciar su negocio, uno de los temas que siempre insistimos muchísimo es, por supuesto, el plan de empresa y que además se prepare para presentarlo en todas las subvenciones que había así por haber, pero jamás se puede basar un plan de empresa en la ayuda, en la subvención, en aquello que es posible y en muchísimas ocasiones se recibe, pero no puedes basar tu plan de empresa en esa ayuda, en esa subvención por el hecho de que te puedas acoger a determinadas ayudas, por ejemplo, en el tema de obra, con el tema de comercio, el plan fico y demás. Entonces, pero vamos, encantadísima en que te lo haces por la asociación, no sé que te dejará nuestra tarjeta y al final somos un grupo, o sea, nos hemos ido uniendo en todas las asociaciones para entre todas tener un sitio sólido en donde precisamente la ayuda a lo mejor puede ser en que encuentres a alguien con el que puedas hacer una alianza estratégica y potenciar las dos empresas, que nosotras, por ejemplo, en Aventa lo sabemos hacer bastante y cuando participamos en las actividades de ASM y en las de Omega intentamos potenciarlo lo más posible. Al final lo que hay que hacer es ahora esta de model de networking, que parece que se acaba de inventar ahora en la forma de contactar desde las asociaciones, uno de los temas y sobre todo desde las asociaciones de mujeres, porque en las otras quizás no se hace tanto, siempre lo que hemos intentado es potenciar el contacto entre las empresarias porque se pueden empezar a potenciar muchísimo mejor las negociaciones. Bueno, les voy a presentar... Bueno, les voy a presentar... Bueno, les voy a presentar...